So me llamo Eduardo, soy parte del equipo español aquí y es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra que creo que Dios me ha dado en este día, amén, amén Quiero revisar varias escrituras con ustedes hoy, ¿están de acuerdo? Podemos revisar un poquito la palabra hoy, esto es como un modo más de estudio que traigo hoy, una palabra como más de estudio Es una palabra que realmente nos vamos a revisar, ¿qué le parece? Nos vamos a revisar nuestro corazón, revisar lo que Dios quiere para su iglesia, amén El mensaje lo ha titulado, testimonio que resulta en crecimiento Voy a decirle de nuevo, testimonio que resulta en crecimiento ¿Qué es un testimonio? ¿Verdad? En el ambiente del creyente, un testimonio es una declaración ¿Verdad? Es algo que tú puedes experimentar, ¿verdad? De lo que Dios hizo en tu vida ¿Verdad? Un testimonio es una experiencia ¿Verdad? Un testimonio puede ser una declaración De lo que tú has hablado, de lo que Dios ha hecho en tu vida No sé si alguien ha tenido un testimonio Yo tengo varios testimonios, ¿verdad? ¿Verdad? Antes no tenía identidad, pero ahora tengo seguridad Andaba solo, pero llegó mi socorro No tenía esperanza, pero ahora tengo una alabanza Dios escuchó mi clamor y cambió mi corazón Antes un ladrón, pero ahora una nueva creación Amén Tenemos que revisar, ¿verdad? Mirar atrás, es un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Sé que Dios lo ha hecho contigo Sé que lo ha hecho con aquellos que están mirando a través de las redes Y algunas veces hay momentos donde Dios sí te está dando otro testimonio Pero nuestro enfoque está en otra cosa Y no estamos pendientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida Y algunas veces lo olvidamos de lo que Dios hizo Es bueno que tomemos tiempo y pensar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida Yo en esta semana, la semana pasada, antes de recibir este tema Me estaba recontando, mirando a mis hijos que ya cumplió 12 años hace poco Y la locura que yo estaba en esos tiempos, en los 12 años Y pensaba cuando, entre más en esa temporada de adolescente Estaba en tantas locuras Me pensaba en las veces que me juntaba con mis amistades Y las cosas que estaba haciendo Y yo, ¿cómo yo estaba haciendo estas travesuras? ¿Cómo es posible? ¿Qué estaba en mi mente con las cosas que estaban ocurriendo? Y pienso atrás y digo Me ha cambiado tanto el Señor Que no puedo concibir el viejo hombre Que no puedo entender cómo su manera de pensar antes ¿Verdad? Yo me recuerdo que cuando me convertí Mis amistades se encontraban Y al principio decían Dale tiempo Dale tiempo Que ahora tú estás yendo a la iglesia Ellos decían entre los otros Entre ellos Y algunos me contaban Vamos a estar en este lugar en tal tiempo Te estamos esperando que llegue allí Y no entendieron que hubo un cambio Que hubo un nuevo nacimiento ¿Verdad? Que fue real ¿Verdad? ¿Quiénes son los primeros que saben De tu cambio? Piensa bien ¿Quiénes son los primeros que saben Si tú realmente tuviste un encuentro con Dios Y los testimonios Y los testimonios Lo que está declarando Es real La familia ¿Verdad? Los más cercanos de ti ¿Verdad? Los amistades cercanos de ti ¿Verdad? ¿Verdad? Otro testimonio puede ser Lo que Dios ha hecho en tu vida Algún milagro Que Dios ha hecho en tu vida Que tú puedes declarar eso Que tú puedes hablar De lo que Dios hizo De esa experiencia Tal vez Un asunto de deudas Que pudiste salir Tal vez Una enfermedad Que Dios te sanó So Testimonio realmente es una declaración Algo que experimentaste O vistes Y lo declaras Si has oído Dicho que debes Si has oído el dicho Debes de cuidar nuestro testimonio Testimonio Es decir El testimonio Que la gente diga de ti ¿Verdad? Cuidar tu testimonio ¿Verdad? Cuidar Bueno De lo que la familia De lo que nuestras amistades cercanas Testifiquen De tu ser Eso es Cuidar el testimonio Porque ellos son los que están testificando De lo que están experimentando contigo En la relación que tienen con usted So Gusta o no le guste La gente no está Están observando Gusta o no le guste ¿Verdad? Hay gente que está mirando Mirando cada paso Que tomamos ¿Verdad? Observando cada cosa que hacemos ¿Verdad? Y algunas veces Ellos No están En los caminos del Señor ¿Verdad? Pero estamos orando por ellos ¿Verdad? Y tiene tal vez Buena intención Algunos Han hechos heridos Y han aprendido dogmas Lo ha dicho anteriormente Pero no han aprendido la Biblia ¿Cuánto han experimentado eso? Bueno, tú eres evangelio Tú no eres evangélico ¿No te han dicho eso? Tú no eres evangélico Pero supone que Tú no te pongas pantallas ¿Verdad? Mujeres ¿Verdad? Ciertas cosas que Tal vez Pero yo creo que hay algo De decir de eso Pero de eso No vine a hablar hoy Si van al primero de Timoteo Capítulo 3 Estoy leyendo De la Reina Valera Versículo 7 Primero de Timoteo También es necesario Que tenga Buen testimonio De los de afuera Este es Pablo Dándole unas instrucciones A su discípulo Timoteo Que estaba encargado De un rebaño Era un pastor Estaba evangelizando Y Pablo dice También es necesario Que tenga Buen testimonio De los de afuera De los que están afuera Para que no caiga En descrédito Y en lazo Del diablo La nueva versión Internacional Dice así Se requiere además Que hablen bien De él Los que nos pertenecen A la iglesia Los que no pertenecen A la iglesia Perdón Para que no caiga En descrédito Y en la trampa Del diablo So es mejor Que la gente Hable mal Por tus buenas obras Es mejor Que hablen mal De lo bueno Que tú estás haciendo El punto número uno Es que tu comportamiento Refleje tu encuentro Que tu comportamiento Refleje tu encuentro Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Dice Más bien Honren en su corazón A Cristo como Señor Estén siempre preparados Para responder A todo El que les pida Razón De la esperanza Que hay en ustedes O sea Va a haber tiempos En nuestra vida Donde alguien Va a necesitar Oír De por qué Tú tienes La esperanza Que tienes Por qué Tú te dedicas A venir Al templo Los domingos Por qué Te estás bajando En las cosas De Dios De ser voluntario ¿Verdad? Estas cosas Que ellos están viendo Va a llegar el momento Donde tal vez Alguien te pida La razón Y tal vez Tú no tengas El ánimo Tal vez Tú no estés Pasando Una temporada Donde te va A recibir Hablar en lenguas Y hablarle Lo que Dios Está haciendo En tu vida ¿Verdad? Pero dice Pablo Que en todas Siempre preparados Para responder A todo El que te pida Razón De la esperanza Que hay en ustedes Independiente De la temporada Que estés pasando Versículo 16 Dice Pero hágalo Con gentileza Y respeto Manteniendo La conciencia Limpia Por eso hablo De la temporada Que estés En estos momentos Para que los que Hablan mal De la buena Conducta De ustedes En Cristo Se avergüence De sus columnas Si es la voluntad De Dios Es preferible Sufrir Por hacer el bien Que no Por hacer el mar Implotarte Clave ahí Es por hacer el bien No por hacer el mar Como la acaba De Como yo le acabo De explicar Que en mis Años de adolescencia Pues caí Precio Varios veces Por la misericordia De Dios No tuve No hice Un tiempo En la prisión O sea que me dio Una sentencia Porque los Los crímenes Que estaba Cometiendo Estaba ocurriendo En una temporada Donde No No tenía La edad Para Ser una Sentencia Una sentencia Se lo dije bien Sentencia Para que me den Una sentencia En la prisión Gloria a Dios Que era Durante mis años De adolescencia ¿Verdad? Y conocemos Muchos en la iglesia Que se dedican A ministerios De prisión Por lo cual Lo veo bien Por lo cual Lo veo bien Que donde Quiera que haya Una institución Donde nos Permita a nosotros Traer la palabra Sea la prisión O sea cualquier Otro lugar Debemos de hacerlo Y debemos de Traer esa palabra Para traer Cambio Pero cuando Dios dice En Mateos 26 Me visitaste En la prisión No es por Algo malo Sino por El bien Y muchas Veces Leeron la Escritura Que Vayamos A la prisión Y a visitar Pero sabes Que En el tiempo Y puede llegar Aquí Pero en el tiempo De antes Que puede suceder De nuevo La gente Estaba cayendo En la prisión Y está Ocurriendo En diferentes Partes del mundo Pero es por El bien Que está Cayendo En la prisión No por el mal Sino por Predicar Y testificar Y tener Buen testimonio Estaban cayendo Presos So debemos De practicar El bien Y no responder Mal Cuando nos Hacen el mal Que difícil Nos hace eso Fíjense Cuando estamos Manejando Verdad Algunas veces Doblaste Doblaste El mar No debía Tenía que esperar El otro Tenía el turno Y cuando Mira cercano Es el hermano De la iglesia Y te da el dedo Verdad Y yo que Testimonio Ahora la persona Tiene un testimonio Verdad No es la manera De nosotros Poder Comportarnos Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 9 Dice No devuelvan Mar Por mar Ni insulto Por insulto Más bien Bendigan Porque Para esto Fueron llamados Para heredar Una bendición Es una palabra Que debemos De pensar Verdad No devuelvan Mar Por mar Y hemos Escuchado A la gente Que dice El que me la hace La paga Todo el mundo Lo sabe Hermanos Iglesia No devuelvan Mar Por mar Ni insulto Por insulto Punto número Dos Dice Tu consistencia Llevará A otros A conciencia Tiene que ser Consistente O sea Va a haber Tiempo Donde vas a ganar Y tal vez Vas a perder Pero la cosa Es que tiene que ser Consistente Nuestro testimonio Y eso Lo que la gente Está esperando Están diciendo Como dijeron Los amigos De mi Dale tiempo El va a regresar Dale tiempo Que lo veo Peor Cuando regrese Entonces Haciendo esto Con nosotros mismos Analizando La condición De nuestro corazón Diariamente Para que Dios Nos tenga Lugar Con la gente Con la cual Interactuamos Día Tras Días Tenemos que hacerlo Diariamente Realizando Nuestro corazón ¿Verdad? Haciendo honestos Con nosotros Mismos Y analizando Nuestra forma De ser Especialmente Cuando estamos Diciendo a otros Que somos cristianos Especialmente Cuando estamos Invitando a otros Que venga Al templo Romano Número Número Está Explicando Cómo No tener Misericordia Pablo Está dando Unas Instrucciones Y está hablando De personas Que están Luzgando Por los mismos Delitos Que ellos Han cometido Lo ha conocido Gente Que te están Bochinchando ¿Verdad? Dicen Mira Fulano de tal Te tengo un bochinche Ven bueno Mira Fulano de tal Hizo esto Y esto Y lo otro Y tú pensando Pero tú Estabas haciendo Eso la semana Pasada Dice En Romanos Dos Capítulo Capítulo Dos Reciclo Cuatro Dice Oh Menosprecias Las riquezas De su Vernidad Referiéndose A Dios Hablando De tal Persona Que juzga De tal Manera Cuando Ellos Son Culpables Del mismo Delito Dice O Menosprecias Las riquezas De su Benignidad Paciencia Y generosidad Ignorando Que su Benignidad Te guía Al arrepentimiento Hablando De Dios Y su Misericordia Hablando De Dios Y su Paciencia Hablando De Dios Y su Generosidad Contigo Y conmigo O sea Estamos Manespreciando La bondad De Dios Cuando Hacemos Tal Juzgamos Y hacemos Tal prejuicio Como tal Que sucedería Iglesia Si nuestro Testimonio Nuestro comportamiento Lo que la gente Dicen de nosotros Hace a otros O sea Como brindamos Hacia a otros Es de manera De paciencia Es de manera De generosidad Verdad Verdad Para que Dios Los traiga A ellos Arrepentimiento La palabra Dice que Dios Lo hace Con nosotros Para que nosotros Llegue Al arrepentimiento Cuanto más Le toca A nosotros Ser paciente Brindar bondad Para que los otros Lleguen A arrepentimiento Que sucedería Iglesia Tal vez Llegaría El avivamiento Por lo cual Estamos orando Tal vez Llegaría El derramamiento Del Espíritu Que estamos esperando Solo con el poder Del Espíritu Santo Lo podemos hacer Están bien Ven este Silencioso Hoy Pero el silencio Me habla más Que el ruido Dios nos dijo Que el amor Nos hará Diferente Y con amor Nos distinguimos Del mundo Pero que pasa Cuando reaccionamos Como si fueran Los del mundo Ya no somos Azar del mundo Ya no somos Diferente Ya el poder Del Espíritu Se opaca En nosotros Opaca Perdón El Espíritu Se opaca En nosotros Tu reacción Determina Tu distinción Si tu eres Diferente Tu reacción Va a ser Diferente Jesús Acabando De lavarle Los pies A sus discípulos Y cuando estaba Preparando este mensaje Y Dios me estaba Traendo a este versículo Ahí me puse Más a emocionar Y me estaba Visualizando Jesús Lavándose los pies A sus discípulos Y bueno Nosotros Yo creo que Todo el mundo Tiene zapato aquí ¿Verdad? Todo el mundo Tiene media Y zapato Por encima Bien protegido ¿Verdad? Y cuando te Quita los pies Pues Tal vez Algunos Tienen mal olor No sé Tal vez No Hay otros Que Tienen Unas arrugas Como los míos ¿Verdad? Yo cada vez Que hago descalzo En mi casa ¿Verdad? Le hago así A mi hija Con mis pies Y le toco Con los pies De ella Y ella se Enfogora Pega a correr Gritando por la casa No me toques Con tus pies No me toques Con tus pies Y Siempre la molesto Con eso Pero Si piensas En los tiempos De antes No tenían Nikes Como nosotros No había Air Jordan No había Los Yeezys ¿Verdad? Lo que Había una chancleta Y no había Carretera Y lo que Y Si Los boricuas Antes Todavía tenían Chancleta Todavía lo usan Y ¿Qué sucede? Que andando En esos Pasos De tierra Porque habían Caminos de tierra ¿Y qué sucede? Que cuando Jesús está Lavando Los pies No se No se Imagine No se Imagine Imagine Un Alguien Quitándose Una media Te tienes que Imaginar Una persona Con unos pies Arquerosos Lleno de tierra Y Jesús Ahí En sus rodillas Poniéndole agua Y cuando Acaba de hacer Esto a los Disípulos Le dice En Juan Capítulo 13 Les digo El mundo Nos conocerá Por el amor Que tengan Unos por los otros La gente Saben Si estamos En el mismo Ambiente Que ellos Que ellos Están tratando De escapar Cuando Cuando estamos Invitando A nuestros Amados Amigos Y estamos Pasando Tiempo Con ellos Ellos Nos están Sorbando Y cuando Llegan En los Templos Están Observando Y que Sucede Se van A dar De cuenta Que si Estamos En el Mismo Sistema Que ellos Están Tratando De escapar No Vamos A poder A fingir Porque lo Real Va a salir Jesús Le dijo Le dijo El mundo Lo va A conocer Y van A querer Si nos Amamos Unos a Los otros O sea Ahí es Que van A ver La diferencia Ahí es Que ellos Van A poder A confiar Este Punto Me puso De rodillas Porque Me Estaba Poniendo El Bosqueo Junto Y me Vino Esta Palabra Así La Escribí Pero Me Tuve Que Arrodillar Y Arrepentirme Delante De Dios El Punto Número Tres Dice Si El Mundo No Puede Ver La Diferencia Si El Mundo No Puede Ver La Diferencia En La Iglesia Le Robamos La Esperanza Que Nos Toca Brindar Si Ellos No Ve La Diferencia En Nosotros Estamos Robando La Esperanza Que Les Tenemos Que Brindar El Segundo De Corintios Capítulo Cinco Versículo Diecisiete Dice Por Lo Tanto Si Alguno Está En Cristo Es Nueva Creación Lo Viejo Ha Pasado Ha Llegado Lo Nuevo Cuando Viniste A Cristo Dios Te Quitó Cosas Tal Vez De Un Momento De Un Instante Pero Algunos De Nosotros Que Hemos Vivido Una Adolescencia Tal Vez En Madurez Como Adultos Fuera De Los Caminos De Dios Sin Mentores Buenos En Nuestra Vida Cuando Llegamos A Los Pies De Cristo Hay Cosas Que Te Puedes Quitar Rápido Si Pero Hay Cosas Que Tú Vas A Tener Que Trabajar Hay Cosas Que Tú Vas A Tener Que Enforzarte Y Hacer Real Y Hablar Con Alguien Y Ajuntarte Con Alguien De Las Dibilidades Que Tienes Porque Porque Hay Algo Que Dios Me Quitó El 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 Gusto De La Marihuana Yo Trataba De Paral Ante Y No Podía Hasta Que Me Convertí Hablaba Mucho Malo Ante Y Eso También Me Lo Quitó De Un Estante Pero Hay Otras Cosas Que Luchamos Pero Tenemos Que Ser Sinceros No Podemos Estar Juzgando A Otros De Los Mismos Delitos Que Tu Comitas Cometes Tenemos Que Ser Sinceros Delante De Dios En Segunda De Corintios Dice Que Lo Viejo Ha Pasado Y Ha Llegado Lo Nuevo O sea Ha Que Haber Un Cambio Y Sigue En Versículo 20 Más Alante Dice Declarando Que Somos Embajadores De Cristo O sea Nosotros Estamos Representando A Cristo Dios Nos Están Enviando Es Como Enviar Los Embajadores Estados Unidos Tiene Gente En Europa Tiene Gente En Diferentes Países Y Esa Gente Están Representando A Estados Unidos En Esos Lugares Nos Otros Estamos Representando A Cristo Aquí En El Mundo Aquí En La Tierra Tenemos Una Responsabilidad Iglesia Mateo Cinco Dice Hagan Brillar Su Luz Delante De Todos Para Que Ellos Puedan Ver Las Buenas Obras De Ustedes Y Alaben Al Padre Que Está En El Cielo Son Las Buenas Obras Que De Brillar No Las Obras Malas Tu Obras Buenas Puede Llevar A Otros Al Al Puede Que Tu Buen Obra Que Hagas Puede Llegar A Alguien Traer A Alguien A Levantar Sus Manos Y Abrir Su Boca Y Alabar A Dios Por Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Vida Por Lo Que Dios Hizo En Tu Vida Dale Lugar A Dios Para Que Él Haga La Iglesia Crecer No Podemos Hacer La Iglesia Crecer Pero Si Le Podemos Dar Lugar A Dios Para Primero De Corintios Capítulo 3 Dice Yo Sembré Apolos Regó Pablo Estaba Corrigiendo La Iglesia De Corintios Porque Algunos Estaban Diciendo Yo soy De Pablo Otros Estaban Diciendo Yo soy De Apolos Que Es Otro Mensaje Pero Dios Ha Dado El Crecimiento Él Explicando Que Yo Sembré Y Apolos Regó Estaban Trabajando Juntos Para La Mismo Casa Y Sigue Versículo 7 Así Que No Cuenta Ni Él Que Siembra Ni El Que Riega Si No Solo Dios Quien Es El Que Hace Crecer El Que Siembra Y El Que Riega Están En Un Mismo Libre Aunque Cada Uno Será Recompensado Según Su Propio Trabajo En Efecto Nosotros Somos Colabadores Esta Palabra Colabadores Colabora Corra Colaboradores Colaboradores El servicio De Dios No se les deje quitar La unción por eso Ustedes son El campo De Cultivo De Dios Estamos colaborando Con Dios Y dice que Somos su campo Y el Es que Hace Crecer Y tenemos Un Un papel En su jardín O sea Que estamos Trabajando Y el Es que Hace Crecer Pero Iglesia Estamos Trabajando Con el O en Contra De el Estas Colaborando Con Dios En su jardín Es su jardín Es el jardín De Dios Los corazones Que entran aquí Hambrientos Ese es el jardín De Dios Y tenemos que Tratar la vida Como si fueran El jardín De Dios Tenemos que Revisar Nuestro corazón Como si Ese es el jardín De Dios No sé Si has Cuidado Un jardín Pero hay que Sacar Verdad Hay que Ponerse En sus Rodillas Y hay que Limpiar Hay que Quitar Piedras Hay que Alimentar Con agua Verdad Hay que Poner las Semillas En un sitio Donde puedan Crecer Verdad Nos toca Un papel Pablo termina Primera de Corintios Capítulo 10 Diciendo No busco Mis intereses Sino De los Demás Para que Sean Salvos Pablo Diciendo Mira Pon lo Que Los otros Al frente De ti Que es En contra De lo que Hemos señalado Los sistemas Del mundo Siempre se Trata De ti Eres tú 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 Yo 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 Lo que Es bueno Para ti Lo que Es bueno Para mí Eso es lo Que importa Pero sin Embargo Pablo dice No pongo Mis intereses Primero Muchas veces Cuando estamos Haciendo negocios Y estamos Alguien nos dice Una oferta Rápido Yo pienso Ok ¿Cuál es Tu interés En esto? O sea What are you Getting out of me? ¿Qué tú vas a sacar De esto? Porque verdad El sistema Del mundo Es así Sin embargo Pablo dice No Saca tus intereses Y pon los intereses De más Con más prioridad Para que sean Salvos Y comienza El capítulo Once Diciendo Imítenme a mí Como yo Imito A Cristo Es tiempo Que nos Paremos Firme Y declarar Testificar Con conciencias Limpias Y decir Imítenme a mí Como yo Imito A Cristo Iglesia Si se pueden Poner de pies He traído Una palabra Que creo Que es lo que Dios Puesto en mi corazón Y Mientras Dios Me daba La escritura Y el bosquejo Me arrepentí Iglesia Me arruñé Y Tuve que llorar Delante de Dios Y por mí Y por Y por la iglesia Porque creo que Tenemos Un papel Tan importante Que algunas veces No nos damos de cuenta De tan importante Y no pensamos De la importancia De nuestro papel Como cristiano Y cuando le dijimos A otra gente Que somos cristianos Y Quiero Pedirle perdón A aquellos que nos escuchan A aquellos que tal vez Que están aquí Que han sido heridos Injustamente Por la iglesia De parte De Dios No es El propósito De Dios Está muy claro Cuál es el propósito De Dios Con la iglesia Entonces Nosotros tenemos Un papel Para desarrollar Para que la iglesia Se desarrolle Y están dispuestos A tomar Ese papel Te invito A aquellos Que no han conocido A Cristo Te invito A que lo conozcas Que es un Dios Bueno Fiel Verdadero Y es lleno De misericordia Y trata Con nosotros Con paciencia Y queremos Que tú Recibas Esa paciencia Esa Amor Y la manera Que Dios Prega con nosotros Muchas veces Personas dicen No yo no estoy listo Porque Tengo que poner esto En orden Primero Y tú Tú vas a necesitar A Dios Para que puedas Poner lo que sea En orden Primero Eso te invito Que le quiero llamar Al equipo Del altar En estos momentos Quiero dar un momento Para Dios Que Administre a tu vida Si Dios te ha hablado Si crees que Tiempo de Venir a los caminos De Dios Eso no quiere decir Que tú estás mal Sino que estás Reconociendo La voz de Dios Y reconociendo Lo que Dios Está haciendo En tu vida Y queremos orar Por ti Para apoyarte Amén